Hablar de timba en Cali es hablar del oriente de la ciudad, donde el sabor y la descarga de emociones se fusionan para generar una cadencia de ritmos que evocan bailar solo o en pareja. Hay muchas orquestas que son del distrito de Agua Blanca y hacen esa música y por eso el distrito escogió una fuerza y a las mujeres les gusta mucho la timba porque en la timba vos puedes coger la campana y tocarla como querés y bueno, no te exige tanto como te exige la salsa tradicional. Hacia inicios de los años 2000 este ritmo cubano se fue apropiando en viviendas y espacios del oriente donde los timberos más reconocidos se fusionan con esta descarga cubana para vibrar y expresar movimientos más largos. Algunos conciertos se han realizado en Cali pero el de la pasada feria de la ciudad demostró que la timba llegó para quedarse. Creo que aquí hay público para todo, literal, entonces la timba a fuerza ya tiene un nicho y un espacio ganado acá. Las orquestas de ahora, de esta última generación han implementado como la timba, han dejado como a un lado Puerto Rico un tris y dijeron bueno, vamos a traer a Cuba para acá y ahorita últimamente todo el mundo está haciendo timba cubana y pues a la gente le ha metido ese ritmo por las venas y es lo que lleva ahorita a Cali. Lugares y discotecas que ya son totalmente especializados en la timba cubana es el caso de Mauricio Díaz, propietario de uno de los espacios donde suena y más se escucha la timba cubana. Este fue un sitio creado para ese público que no tenía donde llegar, donde bailar, donde escuchar timba. Entonces digamos que nosotros hace cinco años tenemos este proyecto aquí en la ciudad de Cali y hemos ido creciendo en clientela, en amigos y la timba se escucha en Cali encima de Ronsalzabar. La timba, todo un estallido de emociones y movimiento que vibra en la capital de la salsa. La timba, todo un estallido de emociones y movimiento que se escucha en Cali.